Este es el análisis del mercado argentino. Como en el caso americano, voy a hacer una pequeña modificación. Hay una que no la puedo evitar, que es el riesgo país, ya que no tenemos un índice de bonos viable que sea accesible para todos, excepto ese. Pero la soja la voy a reemplazar por el DBA, que es el ETF en Estados Unidos operable de los ganos. Y como nosotros básicamente somos productores de todos los ganos que están incluidos en el DBA, voy a reemplazar la soja por el DBA. Arranquemos con el índice Merval. Vemos que la señal de compra continúa activa después del fuerte quiebre de la resistencia dinámica que teníamos aquí. El nivel de 1050 cedió rápidamente y tenemos un tarde de quiebre versión alcista en la zona de 1111,88. Necesitamos un quiebre decisivo de dicho nivel para buscar primero la resistencia de 1150, que está muy cercana, y finalmente la resistencia un poquito más importante en la zona de 1200, 1250 puntos. De no lograr superar el tarde de quiebre versión alcista, básicamente iríamos rápidamente a buscar nuevamente los 1000 puntos. Y todavía tenemos una probabilidad muy alta de 55% de nuevo mínimo, pero hay que desestimarla porque ya se basa en un conteo bastante estrafalario. Para resumir, el mercado accionario argentino sigue con una señal de compra activa, pero tenemos un punto crítico en 1111,88, que de que verse sí habilitaría una continuación al alza. En casos contrarios se podría complicar nuevamente la situación. En el caso de los ganos, que son tan importantes para nuestra economía, vemos que la señal de compra confirmada en el DBA aproximadamente el día 12, 13 de marzo, casi todo. Todos los activos que operan en Estados Unidos y en el mundo dieron señales de compra confirmadas en una fecha aproximada entre el 12 y el 14 de marzo. Vemos que la valorización fue bastante importante en la zona de 22,76, en la zona de 25,50. Y nos apareció un tarde de quiebre versión alcista en la zona de 25,88. Veamos la simetría a los que vieron el video de la ANSYS Intermercado en Estados Unidos y vieron el índice de commodities RCT. Ven que el gráfico es bastante similar porque básicamente los commodities agrícolas también están incluidos en el índice. Tenemos una resistencia make or break, en este caso en 26,35, con fechas de resolución hasta el 19 de marzo o en toda esa fecha y el 30 de marzo. Y tenemos nuestro target de quiebre versión alcista en 25,88. Para habilitar una continuación fuerte tenemos una doble resistencia. Primero necesitamos que usar de una forma decisiva el nivel de 25,88 que es nuestro target de quiebre versión. Pero más aún, deberíamos que ver un poquito más arriba en 26,30 nuestra resistencia make or break. Si ese fuera el caso, se pondría en peligro el pivot que tenemos aquí del 6 de enero, más o menos en la zona de 27,20. Pero básicamente necesitamos un quiebre doble de nuestro target de quiebre versión y nuestra resistencia make or break. La probabilidad de nuevo mínimo sigue en 78, lo cual es bastante alta. El conteo se ha vuelto un poquito estafalario, también en este caso, y la probabilidad habría que tomarla con pinzas, pero de todos modos es muy alta. La señal de compra continúa activa, pero los niveles a que ver para permitir una continuación al alza y una operación compradora son esos dos que he mencionado. En términos del riesgo país de nuestro mercado de bonos, vemos que hay un 31% de probabilidad todavía de quiebre de la zona de 2,000 puntos. Vemos que a pesar de la debilidad que ha tenido el mercado de bonos, no ha logrado generar un nuevo máximo. Y al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que prácticamente están los máximos. Cuando en este nivel de acá, esto ya lo mencioné en su momento, el 22 de octubre, los bonos en dólares de corto plazo están completamente demolidos. Y eso muestra que el riesgo país realmente hay que tomarlo con pinzas. De eso me voy a esplayar en el blog lo más pronto posible. Hay que calcular el riesgo país en base a cada bono y no en común compósito que es decidido por gente que realmente ni siquiera está muy familiarizada con la economía argentina, sino que creó una herramienta de este tipo para todos los mercados en general. La señal de compra en el riesgo país sigue activa. Eso significa que básicamente el mercado de bonos debería continuar débil. Pero de nuevo, la divergencia que tenemos entre lo que ingresa, lo que sería el riesgo país, y lo que serían los bonos de corto plazo. Por ejemplo, el AM11 vale 180 y acá valía 94. Entonces hay que tener mucho cuidado con el análisis del riesgo país en sí. Y finalmente el dólar vemos que de a poquito, de a poquito, de a poquito sigue escalando. Hay un 80% de probabilidad de nuevo máximo. En el mercado negro está bastante más arriba de este, que es el dólar transferencia. La señal de compra continúa activa, así que repetimos lo mismo de siempre. Cuidado con las carteras especificadas. Lo venimos diciendo de 3.02 y desde 3.02 todo el mundo argumenta la devaluación va a ser calmada. Bueno, ya se devaluó el 20% en unos 6 meses y por más calmada que haya sido el que tenía una posición en pesos, ahora está 20% peor que si hubiera tenido una posición en dólares. Así que mucho cuidado con las posiciones especificadas. La señal de compra del Merval, para resumir, la señal de compra del Merval continúa activa, pero tenemos un punto crítico en 1111,88 que, dicho que de ese nivel, de dicho nivel, perdón, habilitaría una continuación al alza. El riesgo país hay que tomarlo con pinzas. Voy a escribir al respecto en el blog lo más pronto posible. Y finalmente también tenemos una situación similar en el índice DBA, el ETF DBA de los granos, que tiene un doble nivel de resistencia a que ver para continuar. Si DBA que verá, probablemente el Merval continúa al alza con fuerza. Mucho cuidado con el mercado de bonos, ya que aquí tenemos un problema clave que es en unos días van a empezar a pagar todos los bonos cortos en dólares. Y eso podría implicar ajustes fuertes del pago, ex cupón, ex cupón, y que después realmente no veamos una valorización. Entonces el que comprobó en estas zonas realmente podría estar en realidad cambiando bonos por dólares y no tener más plata. Así que cuidado con eso. Y de nuevo, una vez más, cuidado con las carteras especificadas. A pesar de que en estos niveles, para mí debería continuar un poquito más, deberíamos ver una corrección relativamente importante de la divisa en Argentina.